Al llegar al lugar y verificar la primera estación en llegar, la estación central Andrés de Vera, verificamos que efectivamente se trataba de un cuerpo que se había quedado enredado ahorita actualmente en la parte de abajo del puente de este sector. Al verificar, es una persona de sexo masculino aproximadamente unos 30 años que se encontraba. ¿Los rescatistas del cuerpo de bomberos cuentan con especialistas en rescate acuático, verdad? Así es, el cuerpo de bomberos cuenta con varios equipos especializados. En este caso, uno de los equipos que se desplegó ahorita es el equipo de rescate, de recuperación de cuerpo. Hicimos la recuperación y entregado a la policía, en este caso a criminalística, para que haga la verificación del caso y el análisis correspondiente. ¿Siempre pendiente el cuerpo de bomberos al llamado que le hace la ciudadanía? Así es, como cuerpo de bomberos, nosotros estamos trabajando 24-7 al servicio de la ciudadanía, atendiendo todo tipo de emergencias que es reportada por las diferentes, en este caso por el ECU-911 y reportada por la ciudadanía porto-venez. ¿Qué tan difícil fue la labor? ¿Fue llegar hasta el lugar donde estaba el cuerpo? ¿Cómo estaba? Bueno, el cuerpo ya tenía varios días, ya estaba en estado de descomposición. El equipo ingresó al lugar, hizo el rescate, la recuperación, en este caso la recuperación del cuerpo. Se encontraba un poco, con el margen del río que estaba, se encontraba bajando, un poco dificultoso, pero con la experiencia que tienen los bomberos y en este caso el equipo que ingresó a recuperar el cuerpo, pudimos hacer un trabajo, cumplir la cabalidad y poder recuperar el cuerpo y entregar a la fiscalía. ¿A qué hora recibieron ustedes la alerta de la presencia del cuerpo de la emergencia? La alerta de la emergencia fue aproximadamente 9 y 15 de la mañana. Se recibió una alerta de un ciudadano que verificaba que existía un cuerpo que estaba flotando por el margen del río. Una vez que ya iba bajando, se encontró en la parte del puente, en la parte de abajo del puente, existen pierdas y una palizada, lo cual retuvo el cuerpo del... ¿Y la alerta que se puede presumir sobre la persona que no era así? Eso hacen las verificaciones ya la policía. Nosotros como Cuerpo de Bomberos lo que hacemos es la recuperación del cuerpo, entraría ya la Policía Nacional que está con la Fiscalía y los agentes de investigación para determinar cuáles fueron las causas y el tema ya más profundo del cuerpo. ¿Cuál fue el punto del cuerpo? El cuerpo estaba en una posición boca abajo, aproximadamente lo que pudimos verificar es que ya tenía unos 3 a 4 días de estar ya... ya estaba en estado de descomposición, lo cual presumimos unos 3 a 4 días aproximadamente que se encontraba allá el cuerpo. ¿Se corrobora que es un varón la persona que está ahí? Sí, se corrobora que es un varón de aproximadamente unos 30 años. En las conversaciones que tuve ahorita actualmente con la policía, ellos no tienen ningún reporte de desaparecidos, entonces ya van a hacer las investigaciones del caso.